Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, los juzgados segundo y cuarto administrativos orales de la ciudad de Bellupar ordenaron a los municipios de Becerril y Pailita Cesar realizar las gestiones encaminadas a la constitución de un cuerpo de bomberos oficial o voluntario y la suscripción de convenios para la atención de incendios y otras calamidades similares. Los juzgados tuvieron en cuenta los argumentos del Ministerio Público y ordenaron al Departamento del Cesar que en cumplimiento de sus funciones de coordinación y complementariedad brinde el apoyo y efectúe un seguimiento al acuerdo entre los municipios de Aguachica y Pailitas para garantizar a la comunidad de este último la prestación eficaz del servicio público de prevención de desastres predecibles teniendo en cuenta que la reacción de los organismos de socorro de la región defensa civil y brigadistas forestales no ha sido eficiente ni oportuna por carecer de la maquinaria y las herramientas óptimas para atender los desastres. La decisión señaló que la Dirección Nacional de Bomberos deberá prestar a Becerril las capacitaciones necesarias para la formación de un cuerpo oficial de bomberos para este municipio que es uno de los 14 del departamento que no cuenta con uno de ellos se deberá incluir en esa asesoría lo referente a las políticas, áreas técnicas y administrativas programas, estrategias y cofinanciación para la prestación del servicio durante los términos estipulados las alcaldías de ambos municipios deberán adelantar todas las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas presupuestales y financieras y demás que se requieran para brindarle a las comunidades el servicio público de gestión integral de riesgo contra incendios ¡Gracias! ¡Gracias!